Patonte, arrancar con el tema de hoy, no puedo dejar de mencionar esta lámpara de escritorio porque voy a querer una. Te cuento que es una araña de techo, muy flexible, pero después en otro momento te la voy a mostrar aplicada. Bueno, entonces pasemos al tema de hoy, vamos a hablar acerca de iluminación comercial. Sí, así es, nunca hemos hablado de iluminación comercial y me parece interesante, te he traído dos ejemplos recientes. Entonces, para contarte esto, vemos innumerables ejemplos y buenos, pero nunca está agotado el tema y siempre hay cambios. Uno de los factores que tienen que ver con estos cambios tienen que ver con las nuevas tecnologías, el LED, por ejemplo. Antes de ir al ejemplo en particular, contanos cuáles son las generalidades a tener en cuenta para la mayoría de los locales. Bueno, hoy la vidriera y el local forman un conjunto, o sea, yo no puedo pensar en el local y en la vidriera como dos elementos separados. La vidriera va a ser el primero en atraer y depende del lugar donde esté, la situación lumínica del entorno, la competencia, voy a darle uno u otro carácter. Una vez adentro del local, el nivel de luz es importante siempre para realizar la actividad que necesito y de acuerdo a la altura, al tamaño del local va a variar ese nivel de iluminación. Pero luego tengo que pensar que una vez atrapado el cliente, tiene que permanecer, sentirse bien para permanecer y tiene que ya girar su atención hacia puntos focales importantes. Entonces, en este caso voy a tener en cuenta las acentuaciones. ¿Dónde voy a acentuar? ¿De qué manera? Otro aspecto a tener en cuenta es el nivel de reproducción cromática. Si bien ya trabajamos con lámparas con buena reproducción cromática, hay locales como el ejemplo que vamos a mostrar, donde el color se vea real es muy importante. Luego tenemos otros aspectos como, que es importantísimo, siempre lo hemos hablado en hogar y hoy lo he trasladado al comercio, como la temperatura de color. La temperatura de color es uno de los principales generadores de comportamiento. De vuelta, les cuento esto de que la luz fría nos mueve y la luz cálida nos tranquiliza. Entonces, es lógico entender cómo me voy a comportar dentro de un local de acuerdo a la temperatura de color que he elegido. Pero esta temperatura de color también va a estar en función de la altura y de la escala del local. No podemos poner locales muy grandes con luces muy, muy cálidas porque nos aplastaría mucho. Y bueno, después también, como una recomendación general hoy, es animarse al uso del color donde se pueda usar el color. De acuerdo al tipo de venta, el color de la luz nos va a generar también algún llamado de atención. O sea, por un lado resolvemos la luz general y por el otro acentuamos, le damos figura y fondo al local. O dirigimos la atención de quien entró a ese local hacia ciertos lugares donde el dueño del local va a determinar. Ahora sí, contanos los detalles acerca de los ejemplos que estamos viendo. Bueno, en ambos casos hemos elegido una luz general producida por artefactos tipo tambor, con cierres para que las lámparas no se vean. En un caso más cálido y en otro más frío, por pedidos del dueño y por características particulares de higiene en el local. Y en ambos casos y en todos los ejemplos, el mostrador es un punto donde tiene que haber un nivel más alto de iluminación, una luz pareja y un destaque para que el cliente lo identifique en forma rápida. Pero vamos a, en la panadería, en este caso está unificada con un bar. Entonces tenemos dos actividades que están de la mano y había que resolver de distintas formas, pero buscarle también la unificación. En el caso del bar se ha acentuado sobre los vidrios y gráficas con luces rasantes que nos dirigen la atención también hacia puntos ya preestablecidos. En la florería tenemos la particularidad de que ya el color de la exhibición es llamativo, entonces hemos elegido tonos de luces más neutro. Y lo particular en esta obra es que se han animado a utilizar LED, tanto en vidrieras como en el espacio interior. Y acá se muestra esto de que ya la vidriera y el local no deben ser tratados como dos elementos separados, donde podemos dejar el color de acuerdo al pigmento de las flores, si ponemos flores con una cierta tonalidad fría podemos dejar de verde, LED azul, o podemos hacer que el color vaya rotando y se genere una exhibición muy particular, muy llamativa. Por lo que veo hay pautas generales, pero cada local necesita una atención personalizada. Sí, seguro, y lo ideal es que esta atención comience con el proyecto. Te invito a ver Romina e invito al televidente de Nobras a que ingrese a la página web www.efectoiluminacion.com.ar y allí vas a poder ver aplicaciones y ejemplos como el de la araña que tanto te ha gustado. Bueno, yo te voy encargando una. Muchas gracias, Pato, por haber estado con nosotros hoy. Gracias a vos, gracias a todos ustedes.